A ver, vamos a ver. Vamos a abrir, ¿ok? ¿Cuál vas a abrir? ¿Esta mini? Sí. ¿Sí? Sí, mini mouse. ¿Esta mini mouse? Sí. A ver, ¿qué es esta? Es el rodillo. A ver, vamos a abrir. Así. ¿Qué es lo que tiene? Es un mini. A ver. Más fuerte. Eso. A ira. Agárralas. Agárralas. Eso. Ok, el rodillo. Ok. Eso. Otra vez. Más. 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 Eso. Oh, oh. Sorry. Sorry. Eso. Bravo. 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 ¿Qué es esa? ¿Plastilina? Sí. Bravo. A ver, ábrela. Ábrela. No puedo. A ver. ¿No puedes? A ver. Ok. Listo. Chivo. Me la abro. ¿Te la abro? Sí. A ver. Eso. Listo. A ver. A ver. Más. A ver. Sácalo, mi amor. A ver, ahora este. Más. Más. Es plastilina. A ver. A ver. Ok. Más. Más. Sí. Más. No. A ver. A la mini. A ver. A la mini. A ver, recoger a la mini. La mini. Ok. Eso. Más. A ver, Naty. Mami. Con la mano, mi amor. Con la mano. Con la mano. No, 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 no. Con la mano. ¿Mano? Sí, con el dedo, ¿ves? Más Más Más, con el dedo, ¿ok? A ver Ok, ahora el rodillo A ver el rodillo Aquí está este, Abelita Aquí está este Ok, haga el rodillo A ver, deja esta Así ¿Ok? No, 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 no Así Más, más Para atrás, para adelante, ¿ok? A ver Más Así Ok Para atrás, para adelante Ok, ahora sí Ahora Es esta ¿Ves? Es la mini ¿Ves? Es la mini Aquí Púchale fuerte Más, más Más, más Otra vez, otra vez, otra vez Fuerte, 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 fuerte Ahora sí Ahora sí Ahora quítalo de afuera Mira Ajá Oh, oh A ver, quítalo de afuera Mami 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 Ajá ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es esta? Mami Mami Es esta, mira Esta, la mini Pero dale con el rodillo ¿Mini? Sí Aquí está otra Otra No, 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 no Pero júntalo, Abelita Así Así ¿No puedes? A ver, Abelita Más Más, más Este ¿Ves? Ajá Ahora sí Ahora usa el rodillo Ten Ajá A ver A ver, Abelita Así ¿Ves? ¿Ves? Ahora sí Ahora usa la mini Ajá Fuerte, fuerte, fuerte Mucho, mucho, mucho Mucho Eso Oh, oh Ahora quítalo de afuera Lo de afuera, ¿ok? Estira No, chivo Chivo A ver ¿Dónde está la otra? Aquí está la otra ¿Ves? Gracias Good job Di gracias Mini Mouse Mini Mouse Dile adiós, adiós 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 ¿Ves? Adiós